Pues bien, ya vimos pagar diseñador. Eso es muy importante para poder desarrollar su marca con sus valores. Ya vimos acumular todas sus redes sociales, todos sus touching points en un solo lugar de forma gratuita. La otra inversión en este caso fue para mí DreamHost. Mi link es reyesdedios.com, como está puesto en mi marca. Y procuré aquí sintetizar todo lo que hago en un eslogan que es hacer realidad esa idea. Poner una navegación muy sencilla. Y FAES Independent Financial Advisor. Aquí vienen mis servicios. Y volqué un poco la página hacia mis alumnos con LearnAbility y EduTech. Y en podcast, pues están todos mis medios de contacto. Para sintetizar lo que hago, si buscas financiar tu proyecto, tienes mejores posibilidades de lograrlo con el estudio independiente. Aquí explico a qué me refiero con el estudio independiente. Explico muy claramente qué trabajo para ti, no para la institución financiera. Cuáles son los pasos. Y aquí está el call to action. Ese botón de one on one te lleva directamente a mi agenda para que a través de Zoom tengamos una juntita. Entonces, en ese sentido, pues ya hay cómo contactarme. En servicios, explico en un video súper corto, un poco más a detalle estos servicios. Y aquí también lo explico en poquitos párrafos. En el menú, pues vienen un poco más explicado cada uno de ellos. Esto sigue en desarrollo y el desarrollo de la página creo que nunca termina. En LearnAbility, pues estos apartados que le decía a ustedes que es para mis alumnos. Y lo que comentaba de tener también las redes unificadas de este lado. Aquí tengo el Instagram, que se ha vuelto mi weapon of choice. Y pues todas las demás, junto con la atribución de servicios de Creative Commons. Que bueno, si quieren usar algo de lo que pongo yo aquí, todo lo edito en Google Sites. También lo vamos a explicar. Nada de esto lo pagué, más que el hosting. Entonces, es bastante fácil hacer un esfuerzo así por su propia marca.